Mateo 24 se cumple al pie de la palabra Las señales nos están anunciando de que Cristo viene pronto Pero mi pregunta es ¿Nos estamos preparando para el pronto regreso de Jesús? ¿Estamos viviendo conforme a lo que Jesús quiere? ¿O muy fácilmente nos estamos entregando al pecado? ¿Muy fácilmente estamos dejando de que sea el enemigo tomando el control de nuestras vidas? Mis hermanos, mis hermanos Cristo está volviendo Cristo viene pronto Las señales nos anuncian de que Él viene Y nosotros tenemos que tomar una decisión Una decisión O para vida O para muerte Una decisión en la cual tú tienes que Abandonar todo lo malo Y tienes que decidirte por seguir a Jesús Tienes que decidirte por dejarle todo a Dios Poner a Dios en primer lugar Primera de Corintios 10.31 Si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa Hacerlo todo para la gloria de Dios ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿Cuántos estamos listos? Si Cristo viniera hoy ¿Cuántos estamos 100% dispuestos a una a dar la vida por este mensaje? ¿Y cuántos estamos listos para predicar este mensaje y hablar la verdad? Pase lo que pase Mi oración y mi deseo es que nos preparemos Que ya no vivamos en conformidad con el pecado Sino que cada día A través de Jesús Podamos vencer Cada tentación que el enemigo nos coloque Que Dios te bendiga Y recuerda Cristo viene pronto